mis colegas y amigas, Denise Isat y Mariana Rodríguez fungieron como maestras de ceremonias de un evento especial patrocinado por Richard Bustillo de Rick Case Honda. Fue durante la presentación de la película My Match, una cinta en la que una jugadora de baloncesto logra superar obstáculos y va de cenicienta a una de las jugadoras más famosas del deporte. Bueno, vine a participar para poder compartir un rato con la comunidad, hay que hacer eventos así de vez en cuando, aparte del tiempo, horas de la tarde y en la mañana también hay que realmente sentir ese calorcito humano de vez en cuando. Bueno, esta película es una película bien bella para las navidades, es de una escuela de muchachas y un equipo de básquetbol de baloncesto que nadie cree que pueden hacer lo que de verdad hacen. Es bien bonito para todas las familias que vengan a escuchar y lograr junto en la Navidad y que es un message bien bonito para todo el mundo. La película cuenta con las actuaciones estelares de Carla Gugina y Marley Shelton, entre otros. Por la alfombra roja del Cinemax Paradise 24 también desfilaron famosos empleados y clientes de Rick Case Honda.